Hola compañeros, bienvenido una vez más, yo soy Manuel, esto es Acorefiliaret y vamos a ver aquí los resultados de Back to Pool Direct vamos a ello, ya han pasado tres días, vamos a ver los resultados bueno, deciros que la verdad había tres estaba ese, que sigue escondido, vale se esconde, no quiere saber nada del mundo, este y este grande, vale se ve con los reflejos, pero bueno, ahí está, que no sale para nada, se queda ahí y se pasa el día ok, había otro por ahí, que está allí, este es el que está mejorcito tiene ya apetito, vale, este, este de aquí tiene apetito, va a la comida, la verdad se le ha quitado el tema del engorde que tenía, la obstrucción que tuviera y bueno vamos a echarle otra vez el producto le hemos quitado el 50% de agua, no le hemos tocado nada más este agua la hemos tenido que tirar, puesto que tiene su tratamiento tiene tratamiento y no sé si viene bien para las plantas, vale esa es agua perdida no me gusta perder agua, pero bueno ahí está el tío, este es el que está mejor, desde luego bueno que es lo que hemos hecho por ahí había un suscriptor, había varios que decía que probara de otra manera vamos a probarlo como dice el compañero de peces tropicales fiaros lo bien que está, vale, bueno el prospecto pone que hay que cambiar el 50% de agua y volverle a echar el producto vale, de acuerdo lo que hemos hecho, vamos a hacerle caso al compañero suscriptor peces tropicales y lo que hemos hecho es echarle la pastilla aquí la hemos disuelto y le hemos echado comida llevan aquí un par de horas vale, para que la comida coja si coge algo de sustancia de la medicina y vamos a echarle, vale, voy a poner los filtros bueno, tampoco vamos a echarle el tío vamos a moverlo un poco bueno ya le tenemos aquí el producto no vamos a pararle ni nada al filtro vamos a echarle lo aquí del tío de ahí vale para que nos mueva todo están comiendo esto es la comida del suelo y nada, bueno deciros que nos vemos entre otros tres días y ya veremos como se porta el producto vale de momento le doy un 4 porque no me gusta nada parece que no le hace efecto y en el prospecto pone los síntomas que tienen los peces vale oscurecimiento pierden el apetito y bueno no me enrollo más vale en tres días nos vemos y vemos los resultados vale a ver si el bicharraco este sale adelante y los demás claro bueno vamos a dejarlo así un par de horas solamente con la aireación para que se mezcle bien aunque no tengo la filtración no tengo puesto nada pero bueno ya se va mezclando vale pues eso quedamos en tres días un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo